... Buenas noches, les damos la bienvenida al programa deportivo Tudelano. Como todos los martes a las 9 de la noche vamos a estar aquí puntuales en esta cita del deporte con el equipo en segunda B. Bueno, ya para los nuevos que nos estáis sintonizando por primera vez en el Club Deportivo Tudelano realizamos este programa con también ese partido que veremos de la misma jornada y para ello tenemos una serie de invitados que hablamos sobre este encuentro y sobre, en este momento, sobre el comienzo, ya que es el primer programa, el comienzo de esta liga. Y nadie mejor que el entrenador que Manis Mandiola. Buenas tardes, Manis. Buenas tardes. Porque tenemos muchas cosas que hablar, porque en este caso, siendo el primer programa, hablaremos de esta última jornada contra el Somozas, pero queremos hablar un poco, remontarnos al principio, al comienzo, los fichajes, el decidir qué equipo quieres hacer, cómo funciona, por ejemplo, en el Tudelano, ¿eres tú mismo el que decide los jugadores, los buscas, los examinas, los llamas? Hombre, la información llega de todas partes, ¿no? La que tenemos, la que nos llega, la que contrastamos, y luego valoras lo que tienes, y si quieres dar un paso adelante, pues, bueno, a veces acierta y otras veces no, ¿no? El cambio de cromos, lo que está claro es que nosotros mismos nos queremos motivar con caras nuevas, muchas veces, porque las mismas caras a la gente le aburren, tanto desde el presidente, al entrenador, jugadores, que siempre queremos ver cosas nuevas, ¿no? Entonces, a veces hacemos cambios de cromos, que no siempre se aciertan, pero, bueno, la información, pues, la que tiene acceso el Tudelano, como todos. Bueno, ¿qué ha querido hacer Manis este año con el equipo? ¿Son cuántas incorporaciones nuevas que ha tenido el club? Bueno, pues, yo he intentado, pues, mejorar algunas facetas donde yo veía que se quedan mejorables, ¿no? Y, pues, eso, un cambio de cromos, donde el resultado, pues, se verá. O sea, luego ha habido bajas muy sensibles para nosotros, que han sido la de Álex Sánchez y la de Unay García, que nos dieron muchísimo, fueron los que marcaban un poco la diferencia en nuestro equipo, ¿no? Y, mira, por suerte para ellos han acabado un equipo en un club de segunda división y, hombre, son bajas muy difíciles de suplir, ¿no? Pero entre unos y otros, pues, lo que no sean perfiles diferentes, mismo perfil, pues, vamos a intentar hacer un equipo igual de competitivo que el año pasado. ¿Y qué has querido con eso? Las informaciones de los jugadores, ¿qué has querido...? ¿Qué necesidades veías que le faltaban al Cuyo Deportivo Tudelano para este año? Hombre, pues, como todo, en ataque, por ejemplo, falta Álex Sánchez y teníamos muchas dudas sobre una lesión crónica que tenía Echaniz, pues, automáticamente había que traer a los delanteros y es el puesto más complicado de tener porque tener a alguien contrastado que haya hecho 10, 12, 15 goles en segunda B, normalmente tienen novias que igual no son los equipos ni tan fiables deportiva y económicamente como el Tudelano, pero son más, no sé, algo más atractivos para el jugador y es muy difícil, como no sea un chico que esté entre Zaragoza y Pamplona y le venga bien venir a Tudela por cercanía de casa y tal, lo demás a un chico de fuera es muy difícil traerle. Entonces, por lo demás, bueno, competimos con cualquier equipo porque la seriedad que tiene el Tudelano ahora mismo a la hora del cobro y el trato cercano y buen trato, todo el mundo está encantado que viene aquí, pues, entonces, eso también vale y eso en el mundillo del fútbol se corre y la gente sabe que es una buena plaza. Ahora, el que quiere ser un futbolista de más nivel, quiere dar un paso de arriba, pues, quiere ir a una capital donde haya más repercusión los resultados y... ¿Dónde ya te llaman? Bueno, pero aquí en la segunda B y el Tudelano, tal y cual, llevamos unos años ya en segunda B, es un buen trampolín para estos jugadores y aquí... Sí, de hecho, hay dos chicos que ya han ido a la segunda división, ¿no? Entonces, a ver si eso es un buen ejemplo para otros y una buena motivación. Bueno, y comienzo de la temporada, pretemporada y comienzo hasta ahora, han pasado muchas cosas, Manis. ¿Cómo ha sido este comienzo de la Liga 2015-2016 como entrenador? Pues, la verdad que ha habido una diferencia muy grande entre los amistosos que hemos hecho y las sensaciones que teníamos. Cuando ha llegado la competición, nos ha costado un poco más. También es verdad que hemos tenido bajas importantes, gente como Lázaro, que no jugó hasta ayer, o Fernando Delgado, que apenas ha participado, por distintos motivos hemos tenido bajas, ¿no? Y eso, pues, no sé si ha sido por eso o por qué, pero no hemos estado a la altura de las expectativas que nos habíamos creado nosotros, ¿no? Porque cuando ganamos ahí a la vez, al Numancia, pero además les hemos ganado, bien ganado. Entonces, yo pensaba estar un peldaño por encima de lo que estamos dando. Y luego, pues, se nos ha juntado la copa y somos un equipo que tampoco tenemos hábitos de jugar domingo o miércoles y menos 120 minutos. Entonces, cualquier cosita de estas, o un viaje a Pontevera, trastocan un poquito lo que ha sido hasta ahora el Tudelano, ¿no? Un equipo, pues eso, jugábamos los domingos y punto y cerca y era todo más amateur, ¿no? Cuando nos hemos visto con las obligaciones de, no de profesional, pero casi, se nos ha notado. Porque han sido dos partidos de copa, el primero con Postela, con esa victoria, y el segundo, el Ebro. El Ebro, y lo que dices, también ha repercutido en este último partido, aunque ha sido en positivo, porque los tres puntos se han quedado en casa, pero ese partido contra el Ebro, la copa, en el partido que se eliminó ya el Deportivo Tudelano. Sí, bueno, al final es un poco de suerte, ¿no? Como Postela tuvo la mala suerte de tener que viajar a Tudela, si hubiera sido allí, pues posiblemente hubiéramos sido, bueno, perfectamente podríamos haber sido eliminados nosotros. Y luego, en cambio, la segunda eliminatoria nos ha tocado ir fuera de casa, y bueno, al equipo de casa siempre le das un pequeño margen, ¿no? Y eso, y aún una mala decisión por parte de todos, pues ha hecho que nos hayamos quedado en el camino, y encima el coste de jugar 120 minutos, venir un poquito cabizbajos, pero por suerte, si hagamos el partido delante ayer, un partido que no deberíamos de haber sufrido tanto, pero bueno, al final se saborean más, y bienvenidos a los puntos. Hablamos también, y luego también el entrenador del Somozas ayer mismo, sobre el grupo, el grupo que ha tocado, y como tú hablas, a un equipo humilde, y que son viajes en autobús muy largos, no se puede ir ya de fin de semana, económicamente no se puede soportar, el grupo 1 este año, ¿qué ha tocado, qué ves en él? Pues no sé, ahí al final hay un 20% o un 15% del grupo que tienen que sumarse a la gran mayoría, la mayoría era Castilla-León y el Norte-Galicia, entonces necesitaban para completar un grupo tres equipos, como en este caso los Navarros, y nos ha tocado a nosotros. Yo creo que siempre tiene que haber algún perdedor, y en este caso hemos sido nosotros. Pero bueno, yo veo el lado positivo de la cosa, y vamos a competir en campos bonitos, nosotros ya estuvimos en el Pasarón de Pontevedra, vamos a ir a campos buenos, y vamos a, porque la verdad que ir toda la vida, yendo a Moribieta, se está, o para Caldo, pues ya llega un momento, que viajar a otros sitios también está bien, a pesar del palo del viaje para los futbolistas, y el económico para el club. Bueno, esto se nota. Bueno, esta pasada jornada, jornada número 4 ya, contra el Somozas, viste a tus jugadores, como dices, bien cansados, ¿no? Pues el partido del Ebro, el miércoles, también se notó. Pero, ¿qué viste en este partido? Esa victoria importante, porque cuando ya se coge un poco la de Siria, de esta, y en la parte baja de la tabla, quedan todavía muchos puntos, mucha competición, pero esos tres puntos nos colocaron por mitad de tabla, Manis. Sí, bueno, cuando has ganado un partido, siempre estás más cerca de hacer un buen partido del siguiente. Lo malo es cuando tengas que apretar los dientes a la fuerza, porque los resultados no acompañan, y entras en dinámicas negativas, ¿no? Entonces, hasta ahora, estamos igual que el año pasado, hemos perdido fuera, pero hemos ganado en casa. Entonces, estamos ahí, en tierra de nadie, e intentando recuperar jugadores, me imagino que otros equipos también, e intentar buscar una velocidad crucero que nos lleve a dar nuestro mejor nivel. Que no sé si será el cuarto mejor equipo, el primero o el duodécimo, no sé cuál, pero dar nuestro nivel. Que no caigamos en el tema de entrar abajo y luego no ser capaces de... Porque siempre le pasará, habrá un equipo que teóricamente es bueno, se va a meter abajo, cambiarán de entrenador, y acabará mal, ¿no? A poder ser que no seamos nosotros. Entonces, vamos a intentar parecernos a nuestra mejor versión. Se habla muy bien del Tudelano. Buen equipo, este año, ¿cómo lo ves? Yo creo que sí, yo creo que tenemos un buen grupo, un buen grupo de humano, y deportivamente yo creo que hemos dado un paso adelante, lo que pasa es que las cosas se miden en las dos áreas, ¿no? Es donde se testan las cosas. Y este año, la falta de Ales, tenemos que intentar, o la aportación de Chávez a la segunda vuelta, intentar que esa falta no se note, ¿no? Y atrás, pues, lo que nos aportó él a nivel personal y hizo buenos a todo el resto, hizo que hasta que el portero pareciera mejor porque menos trabajo llegaba. Entonces, vamos a intentar que no... que esas carencias no nos resten, porque los demás, o sea, los jugadores nuevos que han venido en otros sitios, yo creo que nos han mejorado muchísimo. A el equipo contrario, como lo viste al visitante, al Somozas, en esta cuarta jornada. Pues yo creo que el primer tiempo me pareció un equipo un poco blandito, nos concedió muchas posibilidades, hicimos dos goles, pero pudimos hacer otro par de ellos, y el hecho de una jugada puntual les metió en el partido en un penalti, y a partir de ahí, entre el miedo a la pérdida de puntos, y esa última media hora que a nosotros nos sobró por el partido del miércoles, quiero pensar, y además, bueno, seguro, porque aunque igual la gente no esté... aunque el cansancio sea normal, el hecho de que la gente empiece a pensar que, bueno, es normal que esté cansado, partido del miércoles y tal, al final acabas estando cansado, aunque igual físicamente no es el motivo, pero la realidad es que estás cansado, y al final no teníamos fuerza para sujetar la pelota, y a trangas y a barangas a base de mucho trabajo y mucho sufrimiento, y el apoyo del público, porque en momentos... Ayer pediste también, tú, aplausos y ánimos los últimos minutos, Sí, porque necesitaba el equipo, el equipo necesitaba, el equipo necesitaba, y la gente se dio cuenta que el equipo necesitaba ayuda, porque estaba muy justo de batería, y el público reaccionó al momento, y bueno, y eso, a ver, lo que inventamos en el maquillo, en el vestuario, eso se agradece muchísimo. Si la gente supiera lo que la gente agradece, los futbolistas agradecen, cuando están, el ánimo, en vez de los silbidos, cuando están sufriendo, porque cuando la cosa va bien y van 3-0, hay que le sirven si quieren, al cuadro le da igual, pero cuando está fastidiado, que están agobiando, y le entran por todos lados, y ve que no llega, y encima, su público les pita, pues ahí les matas, a no ser que sean unos superprofesionales que están acostumbrados, Gerard Pique o Cristiano Ronaldo, están acostumbrados a que le sirven en todos lados, pero no es nuestro caso, ¿no? Los chavales, ayer, la verdad que agradecido mucho. Se les notó, no, también ayer, como también el de Copa, con el Compostela aquí, físico se les ve que están aguantando muy bien, porque se les vio muy bien, pero esos últimos 20 minutos, si se jugase todo el tiempo como los últimos 20 minutos finales, hablo tanto de Compostela como el de Somozas. Bueno, pero el Compostela, yo creo que fue un partido más completo, por nuestra parte, yo creo que ahí hicimos 3 goles, y además, un rival, yo creo que más identidad, y con todo mi respeto a las Somozas, yo creo que el Compostela está un peldaño por encima, y hicimos un buen partido, y entonces, al final, en el último segundo, lo metieron en un gol, pero bueno, fue un partido, dimos la vuelta a un 0-1, hasta un 1-3, hasta un 3-1, y fueron muchas cosas buenas, ¿no? Yo creo que la segunda parte de ayer es lo peor que hemos hecho en los partidos en casa, en Liga, Copa, y en algún amistoso contra el Alaves, creo, ¿no? Entonces, yo creo que, por lo menos en casa este año, hemos empezado. Hasta ahora, yo doy una nota, un notable, cosas mejorables, el segundo tiempo de ayer, muy mejorable. Espero que el siguiente partido en casa sea mejor, pero bueno. ¿Cuánto tiempo necesita un entrenador para conocer a todos sus jugadores? Sobre todo los nuevos, los que ya tenías el año pasado, más o menos, ya sabes. Entonces, pero los nuevos, ¿cuándo dices? Tengo la plantilla ya... Los nuevos, es que han venido 3-4 chavales ahora, a ultimísima hora, a ultimísima hora que manejo muy poca información sobre ellos. Son chavales, son apuestas del club, y ellos también, pues, venían en segunda B e intentaron reivindicarse, y de hecho, pues, nos va a llevar tiempo, porque los veo entrenar, pero no competir. Y hay jugadores de entrenamiento y jugadores competitivos. Entonces, pues, andamos buscando un partido amistoso, para que los chavales tengan minutos, para verlos competir, y estamos en ello. Porque hablamos sub-23. ¿Hablas los últimos fichajes? Sí, tres han sido sub-23, ¿no? Que hay muy jóvenes, además. Sí, 19, 20 años tienen, sí. Sí, bueno, vamos a ver, si a alguno le viene bien el Tudelano, y al Tudelano, a alguno de ellos le solucionan cosas. Uno, dos, o todos, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a ver. ¿La plantilla la tenemos completa? Sí, sí, estamos en una plantilla de 22, lo que pasa es que tenemos un lesionado, no de larga duración, pero sí, hasta casi navidades, otros dos meses largos, basta Meseguer todavía con su fractura de peroné, pero bueno, una plantilla de 21 y estamos bien. Y lesionados, Fernando, ¿ya se va a reincorporar? Sí, miércoles, sí. Ya para el miércoles el único que faltará, ya será, yo creo que el mismo París que ayer se lesionó, yo creo que para el miércoles estará, porque solo es un golpe. París será un golpe en la rodilla, ¿no? Sí. Porque cuando ya salió un poco así, decimos, ay, Dios mío, rodilla. Sí, pero no, no, pero era un golpe justo encima de la rodilla y no, yo creo que hoy estaba mucho mejor y el miércoles estará. El único es Ibai Ardanat, que tiene un problema en la cadera y Meseguer, o sea que perfectamente podemos estar 20 disponibles esta semana. Bueno, con ganas, ¿no? Sí, sí. Difícil, ¿no? Difícil decisión para un entrenador en lo inicial o en lo inicial. No, 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 bendito problema. Bendito problema, ¿qué puedo elegir, no? Sí, sí, sí. Eso es importante. Bueno, luego hablaremos del próximo encuentro, que van a viajar, pero vamos a escuchar las declaraciones del entrenador de Stili, a ver qué es lo que nos cuenta, cómo vio él ese partido. Bueno, creo que tiramos 45 minutos, sobre todo los primeros 25, ¿no? Con la falta de concentración o actitud, los comportamientos en el balón parado fueron muy negativos y dos acciones de córner del Tudelano, cuando sabíamos que casi la mayoría de acciones de ellos son en situaciones de dos en el balón o tres, una acción que teníamos revisada, que habíamos visto, pues no sé, pero 20 veces, y nos hacen dos goles, entonces esta actitud, hacer un viaje y regalar los dos balones de ese tipo, pues es muy complicado con un 2-0 después remontar. Sí, pero si haces una primera parte ridícula para el nivel de la categoría, no puedes pretender después hacer más, ¿no? Después yo creo que las cosas salen un poquito atropelladas, pero bueno, la idea del partido era la de la segunda parte, queríamos tener el balón por abajo, porque creíamos que era la mejor forma de lograr ventajas y lograr que Tudelano no nos contraatacara, teníamos claro que esa situación ahí de Arcaize en defensa, en el vértice ahí de ellos arriba, pues era una situación que podíamos tener cierta claridad, cierta ventaja, pero después todo lo que pasa ya con un 2-0 en estas categorías es... es ya, ya no vale de nada, ¿no? No podemos... Sí, hubo varias acciones de profundidad por fuera que tuvimos centro remate y bueno, estuvimos acertados, pero ya te digo, un 2-0 fuera de casa es inasumible encima con los errores que tuvimos hoy de concentración, ¿no? El equipo salió demasiado tranquilo, demasiado en los choques, sabemos que Arcaize es un jugador que necesita que lo percuta, si no se siente cómodo, las acciones sobre Víctor Bravo en la primera parte fueron malísimas cuando era una cosa que teníamos asumida, pero bueno, preferimos que esto suceda ahora y corregir y tratar de mejorar, porque necesitamos sobre todo... En el anterior partido hay una acción de balón parado de saque de banda, que también hay una falta de actitud o falta de experiencia, ¿no? Mucho chico joven que viene de tercera y bueno, corregir, mejorar y seguir. ¿Qué le ha parecido tú de la ropa? Bien, es un equipo que yo creo que... Es un equipo, no sé si llamarle diésel, pero es un equipo que parece que no está, pero claro, en un momento te saca una acción de gol, que es un equipo que yo creo que va a ir a más, un equipo por la... Yo creo que por las características de los futbolistas en la segunda vuelta va a ser un equipo muy complicado, yo creo que era un momento bueno para visitar a Tudelano, pero bueno, si tiene suerte con la salud de los jugadores y esos 4 o 5 jugadores, yo creo que Víctor Bravo está por encima de la categoría, ¿no? Sigue estando, pues estuvo siempre. Arcade, jugador importante, los tres de medio campo, jugadores de peso, que son capaces de ir mejorando según vaya competición y bueno, es un equipo que si mejora el ritmo con todos los respetos, creo que va a ser un equipo que va a dar mucha guerra. Bueno, la salvación. Evidentemente, del año pasado quedan 4 jugadores, la repercusión de una temporada buena en esta categoría para un equipo humilde a nivel económico, es un caramelo para el resto de equipos y pues es una plantilla completamente nueva, ¿no? Con muchos jugadores de 20 años, en tercera, pero bueno, la Copa de Diputación no nos daban puntos, competimos bien, pero ahora hay que mejorar el nivel competitivo del equipo. Sí que tenemos recursos y bueno, somos capaces, pues la segunda parte, yo creo que desde el minuto 20, de someter al Tudelano y si mejoramos en ataque, hoy traíamos la baja de Quique Cubas, que es un jugador en la parte final del campo importante, Diego Rey, que es otro jugador desequilibrante, y nos faltó esa en la segunda parte, sí que nos faltó esa profundidad que podíamos tener con jugadores de banda que hoy no teníamos por, bueno, uno por sanción y otro por, varios por lesión. Hombre, yo en eso, no, yo juego en el grupo que me envían, pero sí que parece faltar un poquito a la lógica, evidentemente, ¿no? Los equipos de esta zona, pues evidentemente, el País Vasco es lo que a nivel, no puedes hacer una sangría para mí económica, ¿no? La sangría económica se hace en estos clubes humildes, si a nosotros nos envían, pues, 15 veces aquí, evidentemente, es, crea unas dificultades, sobre todo, ya no solo económicas, ¿no?, para los clubes, también de desplazamientos, de cansancio, de hay que manejar la semana de forma distinta, ya que hay jugadores que trabajan, bueno, fuera de toda lógica, pero bueno, las federaciones, los clubes, yo creo que ahí tenemos o tenéis poco peso y hay que acatar lo que deciden los que saben. Vale, venga. Próximo partido, Manis, Real Valladolid, hay viaje largo, no mucho, son cuatro horas de autobús, entonces tampoco un viaje bastante cómodo, es más, un viaje que si hubiera sido igual, el partido a las seis de la tarde lo podríamos haber hecho incluso en el día, lo que pasa es que lo jugamos a las doce del mediodía y hay que viajar de víspera. Hay que viajar de víspera, esperemos que toda la plantilla, al completo, para poder... No, lo que he dicho antes, pues nos faltarán, habrá dos jugadores no disponibles, seguro, pero tendremos donde elegir y no hay excusa por ese lado. Bueno, pues ahora les vamos a seguir, que nos vamos a despedir también, pero bueno, como recordamos, el Tudela 99, filial, apoyo al Tudelano, seguís también de cerca el equipo, Tudela 99, un equipo también tener cerca ahí jugadores, ya sabes. Sí, de hecho este sábado lo estuve viendo y el resultado no refleja lo que pasó en el campo. 0-4 contra Lidoya. Creo que fueron cuatro balones entre los tres palos y los cuatro fueron gol. Una falta, un penalti y dos tiros casi a bocajarra, donde el portero poco tuvo que hacer, pero no fue un dominio tan aplastante Lidoya. Es que claro, vemos un resultado así, simplemente verlo, ¿te parece que tú estuviste viéndolo y el Tudela 99, qué tal equipo? Sí, ese partido, si llega a acabar un 1-3, pues bueno, yo creo que está un peldaño por arriba Lidoya, es un equipo que viene de tercera, pero no la diferencia del marcador. Bueno, pues vamos a ver ese resumen, un resumen del Tudela 99, que Ana Hernández ha grabado y lo podéis ver también en la página del Cudeportivo Tudelano. ¡Tudela 98, ¡La, la, la! ¡Apúra! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! 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 ¡Estamos en esto! ¡Vamos, un gol! ¡Vamos, un gol! ¡Vamos! 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 ¡Aguantale, aguantale! ¡Aguantale! ¡No tienes que irnos fuera ya! ¡No hay chico! ¡Gol! ¡Al micro! ¡Al micro! ¡Valgasma! ¡Al micro! 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 ¡Vamos! ¡Vams,ams,ams,ams! ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, eh, que va nada, eh, que va nada, eh ¡No, no, no! ¡Pano, mano, mano! ¡Pano, plato! No, este ya más imparado, ¿eh? ¡Dules! 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 ¡Buena, Michel! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, vale! ¡Tudelano! Bueno, pues hemos visto ese resumen, como ha dicho Manís, que estuve viendo el encuentro y ese resultado ha gustado mucho ánimo, que queda mucha temporada. Mucha temporada queda por jugar y por estar viendo lo que pasa y volver a tener esa ilusión, porque en el Tudelano, a la afición que le decimos, que es una buena afición, Manís, llevas mucho tiempo, estás muy a gusto también aquí en Tudela y siempre nos lo dices. Sí, sí, yo estoy muy agradecido a la afición, también nos han acompañado los resultados y yo intentaré, pues bueno, ser responsable, que por lo menos una pequeña parte de la responsabilidad del buen juego, que a ver si la puedo tener y podemos... Me gustaría que la gente se ilusionara. Ya sé que nosotros tenemos que poner la primera piedra, ¿no? Pero a ver si vamos de la mano y, sobre todo, que cuando las cosas van mal, a ver si están con el equipo, ¿no? A mí, a nivel personal, yo ya tengo ya el culo pelado de esto, pero los chavales, hay chavales que se pueden venir abajo y en los momentos difíciles, la grada, ese jugador número 12 es importante. Parece que es un tópico, pero es que es verdad, es real. Ya lo has contado con los últimos momentos. La sensación que tuvo el equipo el otro día cuando la gente vio, el público vio que el equipo no podía, que estaba gastado, y ese ánimo, eso estuvo bien. Empezó. Bueno, pues ahora sí que ya nos vamos a despedir, la próxima semana hablaremos de ese partido, que haya mucha suerte, Manís, la suerte dicen que no viene, que no se busca, que vamos, que con las ganas... Pero bueno, siempre ese puntito de cuando tira el larguero que entre dentro, ¿eh? Sí, sí, sí. La suerte acompañe y que sigamos sumando puntos y estando ahí muy tranquilos en la tabla. Pues, lo dicho, gracias, Manís, y nos volvemos a ver. Aquí, ya sabes, cuando quieras nos das las explicaciones de primera mano, ¿eh? Vale, pero muchas gracias a vosotras por el seguimiento alto del ano. Aquí estaremos. Bueno, y ahora sí que les vamos a dejar con el encuentro. Antes de ver el encuentro, vamos a ver otro pequeño resumen también de categorías inferiores del juvenil. El tudelano juvenil, de primera juvenil, contra el Valle de Legües. En este caso, quedaron empate a uno. Y ya a continuación veremos ese partido íntegro contra el Somozas, narrado por nuestro compañero Cristian Beger. Así que les damos las buenas noches, disfruten con el partido, y les esperamos en el próximo jornada, esta no, a la siguiente en Ciudad de Tudela, para animar al Club Deportivo Tudelano. Muy buenas noches y hasta la próxima. Te reclaimes y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado pueden ayudar! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mario, bien! ¡Cuidado el pato, Mário! ¡Buena, buena, buena! ¡Mario, bien, bien, bien! ¡Mario, bien! ¡Venga, chuta, chuta! ¡Eso, fuerte! ¡Chuta, chuta con fuerza! ¡Ahora, tira! ¡Dale! ¡Ese! ¡Dodo, dale con fuerza! ¡Venga! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Joder! ¡Ay, serio! ¡Ya! ¡Gol! ¡Col! ¡Gol! ¡Gol! ¡No faltan, no faltan, no faltan! ¡Fuera!